Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Excel básico, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Víctor, Fátima, Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Eh, profe, disculpándome porque ayer no me pude conectar, pero terminé súper tarde de trabajar. Ajá. No hay ningún problema, Reina, no hay ningún problema. Ahí hay que, recordemos que tenemos dos días, ¿verdad? O mejor dicho, dos horas de gracia, digámoslo así, ¿verdad? Aunque no es bueno que las perdamos, pero si no podemos, pues, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Por ponernos al día. Recordemos que hubo una clase perdida y sin explicación, pues, ahí está la grabación, ¿verdad? Sí. Muy bien, antes de comenzar, quisiera comentarles de que el día de ayer, al momento de que yo les envié la información, fue que algunos se confundieron porque yo no dije nada del dry, ¿sí? Quiero aclarar eso. Lo que el día de ayer les envié fue todas aquellas personas que no tenían el 80% en la semana, o sea, la primera semana teníamos tres quiz, ¿se recuerdan? Entonces, esos tres quiz, cada uno, ustedes deben puntear de 80 puntos a 100 puntos, ¿sí? En cada uno. Y si puntean más de 80 puntos en cada uno, la gráfica donde dice progreso, la gráfica de HW1 se va a puntear arriba del 80. Eso es lo que buscamos en cada uno, en cada semana. Que usted puntee arriba del 80%. Eso era todo. Tenía que ver. Una pregunta, profe. Perdón que lo interrumpa. Diga, diga. Y a nosotras no sale ese progreso. Correcto, vaya. Por ejemplo, en este momento les voy a compartir y me voy a, voy a venir, permítame un momento, ya les comparto pantalla. Voy a venir acá a la zona del administrador del tutor. Permítanme, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y acá tengo el libro de calificaciones, ¿sí? Entonces en el libro de calificaciones yo puedo ver acá, por ejemplo, Fátima. Vamos a ver a Fátima acá, ¿vea? Fátima tiene un 100 en la primera semana, pero tiene un 67 en el segundo. Veamos por qué. Damos un clic, ¿sí? Y a usted le va a cargar la pestaña de progreso, ¿sí? Permítame un momento, quiero ver si está cargando. Sí, tengo problemas de internet ahorita. Entonces, al cargar me va a aparecer un, esta barra, mire. Mira. Entonces, en la primera semana estamos bien. Usted culminó con el cien por ciento. Mira, sacó treinta y tres, treinta y tres y treinta y cuatro en los cuatro, en los tres cuises. Ajá. Pero en la segunda semana usted no ha hecho el segundo quiz. Ajá. Mira, aquí está. Tienes. Y les he dado vuelta a eso desde anoche. Este, abriendo todo, cada, cada cosita, vea. Y no entienden. Bueno, ya le voy a volver a ver. A ver. ¿Cuál es ese segundo quiz? Veamos. Entramos a referencias, formato condicional, y usted lo único que va a hacer es contar los íconos. Hay tres íconos. Mire, uno, dos, y el último. Entonces, el que usted no ha contestado es el segundo. Entonces, viene y le da clic y usted va a revisar ahí o va a ver que al final del quiz no tiene nota. Entonces, ese es el que tiene que contestar. Es este, ¿Ve? El laboratorio cinco, ¿Ve? Son cuatro preguntas, ¿Ve? Sí. Estamos. Sí, sí, sí. Gracias, gracias por la aclaración. Y ya tiene el examen de medio curso y puntió cien. Ahí estamos bien. Entonces, quiere decir que con eso usted tiene el mid-team, el mid-team, perdón, al cien, tiene el cien por ciento de la semana uno y tiene el sesenta y siete por ciento de la semana dos. O sea, digámoslo así, dos de las tres partes ya ganadas, ¿Sí? Sí. Y aquí le va punteando el promedio general. Si usted puntea cien aquí, aquí le tiene que subir a cuarenta, aquí le va a subir a cuarenta y cinco o a cuarenta y o a cincuenta, porque es medio curso, ¿Sí? Entonces, así, y así es como todos los demás deben ir revisando. Buenas noches, bienvenida, ¿Verdad? Entonces, ojo con eso, porque es importante, ¿Verdad? Yo les mencioné el día de ayer, ¿Verdad? No estoy hablando de de las, de la, de los ejercicios de la semana. No estoy hablando de los ejercicios, estoy hablando de los quiz en la plataforma, ¿Sí? Porque inclusive yo no he preguntado, pero ¿Quiénes han estado viendo el material, por ejemplo, de la plataforma? Este, donde dice material de apoyo. ¿Quiénes lo han estado viendo? Yo lo he visto, profe. Ok, miren, aquí tenemos la semana uno, sección uno, y están cuatro videos. ¿Quiénes? Ya los vieron. Está la sección dos, miren, aquí están los videos, ¿Verdad? Hasta funciones básicas, funciones, eh, fórmulas y funciones. Y ahora empezamos la sección tres con este tema. Miren, entonces, yo quiero que ustedes estén conscientes de que tienen que estar viendo el material, ¿Sí? O sea, todo lo que está en la plataforma está dispuesto para que ustedes lo practiquen. Una cosa. Bueno, punto y aparte. No sé si quedamos claros ahí con la información que les di el día de ayer. La información era de los quiz de la plataforma, ¿Sí? José dice que estamos bien. ¿El resto? Sí, gracias. Muy bien. Punto y aparte. Vamos con lo otro. Eh, por ahí hay algunos que se me están, está bien que se adelanten con los temas de la semana tres, por ejemplo, de esta semana. No hay ningún problema. Inclusive, podrían hacer uno o máximo dos quiz. No hay ningún problema, porque toda la teoría está ahí. Pero su obligación es que también estén en esta clase, ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión. No que porque ya pasé y aprobé el curso en la plataforma. Eh, esa es una parte. La otra parte es la asistencia a estas clases, ¿Sí? Entonces, no vayamos a malinterpretar que porque ya terminé el los, todos los, todos los quiz de las, de las, del, del curso, y ya terminé el examen de medio curso, solo me queda el examen final, y ya estuvo, y no voy a asistir a estas clases. Estas clases son obligatorias, ¿Ok? Sí, estamos. No sé si hay alguna duda con lo que he mencionado. No, ninguna. Ok, entonces, vamos a comenzar. Eh, Karen, ahí, sí, eh, no sé si alguien más tiene problemas de congelamiento de pantalla. No, la verdad que no. Ok, sí, sí, ahí tendríamos que ver, Karen, que creo que ahí podría ser falla del, del, del internet, ¿Verdad? Entonces, sí, ahí sí se nos complica un poco, ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, recordando, ¿Verdad? Que debemos eh, obviamente considerar lo que les acabo de mencionar, ¿Verdad? Si es lo más, sí, correcto, Karen, es que ahí sí, ya es algo más, más del, del internet ahí, de nuestra, de nuestras casas, ¿Verdad? Muy bien, venimos con la nueva pantalla, ¿Verdad? De la semana tres, ¿Verdad? Espero que les guste la nueva temática que vamos a abordar, ¿Sí? Y, eh, vamos a hacer lo siguiente, en este caso, igual que la semana pasada, ¿Verdad? Vamos a ir optando por, eh, ¿Cómo se llama? Permítame, alguien escribió acá, ¿Quieres ver? Sí, por, eh, ¿Cómo se llama? Optar por la misma, el mismo, la misma metodología de la semana pasada, pero igual con algunos, con algunos cambios, ¿Verdad? Estratégicos para eso. Ahora creo que vamos a ver si nos queda tiempo, vamos a hacer un pequeño quiz también. Muy bien, ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, ok, muy bien, comenzamos entonces. Muy bien, el tema de hoy es, eh, el tema once, es filtros en Excel, ¿Verdad? Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a contar con la siguiente ramificación o orden de los temas. Vamos a ver el tema, el objetivo, la introducción, vamos a ver qué es filtro, la vista de tabla, cómo filtrar, cómo crear filtro, perdón, y cómo usar el filtro. Por último, la demostración, consultas, y el cierre del mismo, del mismo, de la misma sesión. Sí, entonces tenemos el tema, ¿Verdad? Filtro en Excel. Algo muy importante que este tema es bastante práctico y tiene muchas, eh, digámoslo así, muchas bifurcaciones que en el camino posiblemente podamos ver algunas, no todas, ¿Verdad? Ah, eh, pero, este, esperemos que, eh, si tienen alguna duda, pues ustedes la ven haciendo en el camino, ¿Verdad? Entonces, tenemos el objetivo de la clase es conocer, primero conocer y luego aplicar filtros en las hojas de cálculo de Excel en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente. Entonces, vamos a ver qué es un filtro, vamos a ver, eh, eh, la vista de una tabla que se puede filtrar, ¿Verdad? Y, eh, cómo crearlo y luego cómo hacer los filtros. Eso va a ser prácticamente todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, para comenzar, veamos que un filtro o los filtros en Excel son una herramienta útil para analizar y visualizar datos en las hojas de cálculo. Fíjense bien, yo no, 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 no vería un Excel sin esta, sin este método, sí, ya que los filtros permiten, como su nombre lo dice, ordenar información específica. Y, ¿Y en dónde lo vamos a hacer? Bueno, en nuestro, en nuestras tablas o en nuestros rangos de valores dentro de Excel. Los filtros se pueden aplicar a cualquier columna de datos, óyase bien, y otra cosa muy, muy interesante. Para que los filtros funcionen, deben cumplir algunos criterios, ¿Sí? Además de esto, los filtros pueden ser simples o inclusive pueden ser más complejos. Los simples pueden ser un filtrado de una o dos columnas, o de una columna en una columna, o complejos donde ya filtramos más de dos columnas. Ya van, ya me van a ir entendiendo esto con respecto al filtrado. Entonces, como filtrar una tabla de ventas para mostrar solo ventas de un producto específico en un mes determinado, eso sería prácticamente todo lo que nosotros visualizaríamos. Como yo les voy a proporcionar esta, esta presentación, aquí tenemos algunos botones de más información. Miren, los filtros también se pueden combinar, fíjense bien, oiga lo que dice la teoría, para refinar aún más los resultados y crear vistas personalizadas de los datos. O sea que como Excel, como tal, nos provee de una herramienta que podemos, en el cual podemos filtrar textos, números, fechas, entre otros diferentes elementos. Miren qué interesante, ¿Sí? O sea, filtrar. Por ejemplo, cuando usted está, o las amas de casa están aquí, ¿Verdad? Y van a cocinar los ricos frijoles de nuestro querido El Salvador, ¿Qué hacen con los frijoles cuando compran la bolsita de frijoles? Veamos, la bolsita de frijoles crudos. ¿Qué hacen? A ver. ¿Qué me puedes decir? Realmente estamos, estamos limpiando. Se limpiamos. Sí, ¿Verdad? Se limpian, ¿Verdad? Pero realmente estamos filtrando, ¿Sabían ustedes? Estamos filtrando, las amas de casa filtran los frijoles. ¿Por qué? Los buenos y los que no están muy buenos. Entonces, separamos. Entonces, los filtros tienden a hacer eso, a separar la información unos de otros. Y yo, ¿Cómo sé que los frijoles están buenos y cuáles están malos? Bueno, los observo, ¿Verdad? Si el frijolito tiene perforaciones, bueno, yo lo pienso dos veces si lo vamos a cocinar o no. Y aquel frijolito que esté bien conservado, sin perforaciones, pasa como control de calidad. Entonces, tiene algunas características que debemos observar en el filtro para decir si ese frijol está bueno o no está bueno. Igual los caballeros, ¿Verdad? Cuando están ahí en sus áreas particulares, los caballeros tenemos ahí nuestra área, ¿Verdad? La del área de lociones, por ejemplo, las lociones del lunes, las del martes, las del miércoles, los zapatos del trabajo, del fútbol, del béisbol. ¿Verdad? Entonces, también filtramos, ¿Verdad? La ropa, el saquito. O sea, en todo momento nosotros usamos filtros. Miren qué, qué interesante esta analogía, ¿Verdad? Con respecto a los filtros, ¿Sí? Seguimos. Ahora bien, los filtros en Excel vienen dados puesto que ellos crean subconjunto. O sea, filtrar es crear un subconjunto. Ah, con los frijoles, el subconjunto de los frijoles buenos y el de los frijoles que están dañados. O puedo hacer tres filtros, frijoles buenos, frijoles regulares y frijoles realmente dañados. Entonces, hacemos grupos. Esos grupos en Excel les llamamos subconjuntos de datos. Y estos cumplen algunos criterios. Por ejemplo, los frijoles buenos, ¿Qué cumplen? Ah, que están enteritos, que no tienen perforaciones, ¿Verdad? Que son más o menos grandecitos el grano, ¿Verdad? Luego tenemos el otro subconjunto con una o dos perforaciones. Normalmente, regular tamaño, ¿Verdad? Este, etcétera. Y los, y el otro subconjunto podría ser muchas perforaciones, quebrado, o sucio, ¿Verdad? Entonces, ya hacemos esa serie de subconjunto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en Excel. Y generalmente, todo comienza, fíjense bien, con un rango de celdas, con información. ¿Sí? ¿Qué puede ser ese rango de celdas? Un grupo de celdas, o una tabla, que nosotros vamos a, a ocupar. Y fíjense bien, que en este caso, estas filas deben cumplir con ciertas condiciones. Veamos. Por ejemplo, acá tenemos una tabla. Esta es una vista de tabla, ¿Sí? ¿Me podrían decir ustedes cuáles son los títulos de esta tabla? De estas, de esta tabla, ¿Sí? Por favor. ¿Cuáles son los títulos? Región, vendedor, orden, fecha y total. Muy bien. Región, vendedor, orden, fecha y total. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué característica le ven a esta tabla a ustedes con respecto a las primeras dos columnas? Por ejemplo, por mencionar algo. ¿Qué ven ustedes en esta tabla? Veamos. Que algunos elementos se repiten. Correcto. ¿Quién lo dijo? Dígame su nombre, por favor. Edwin. Edwin, gracias. Sí. Una de las características principales, después de tener el título de las tablas, o sea, que tiene que tener un título que rija cada columna, es que dentro de los valores, sean valores que se repitan. ¿Sí? Estamos. Podrán haber columnas que tengan valores numéricos o fechas, o inclusive, así como el total de venta, digámoslo así, donde no se repiten valores. ¿Sí? Pero deben de existir columnas donde sí se repitan valores. Esa es la primera. Ahora, también, dentro de, pero profe, o sea que solamente región y vendedor voy a poder filtrar. Ahí va. Esa es la parte más inicial de un filtro. Entonces, está el filtro simple en el que vemos elementos repetidos. Ahora bien, el otro, el otro formato de filtro es el compuesto. Cuando ocupamos más de dos columnas y cuando usamos límites, no los límites de ingeniería, ¿sí? No vamos a recordar los límites de ingeniería, no. No, me refiero, por ejemplo, al valor inicial o al valor de inicio y al valor final, ¿sí? Por ejemplo, digamos, allí donde dice orden. Imagínense que yo le digo, Edwin, quiero un filtro de la orden 120 hasta la orden 300. Quiero saber el total de venta. Entonces, ¿a través de qué columna me voy a dirigir? A través de la columna orden, ¿sí? Pero ya esa, ese filtrado ya es un filtrado que lleva consecuencias con el total. ¿Por qué? Porque voy a necesitar una zoom. Entonces, ahí es donde vamos viendo. El filtrado para visualizar es el simple y el otro filtrado compuesto es donde ocupamos más de dos filtros y necesitamos un resultado, ¿sí? Entonces, tenemos que contar con una tabla. Esa tabla debe tener sus encabezados. La información, deben haber columnas que se repitan, datos, ¿verdad? Es una combinación prácticamente. Les puedo poner un ejemplo. Digamos que yo tengo 15 tiendas, ¿sí? Y cada tienda tiene 10 empleados, ¿sí? Entonces, cuando un empleado vende, se hace un registro. Fecha, hora, vendedor, factura y monto, ¿sí? Imagínense en un día cuántos registros va a tener esa tabla. Un ejemplo. ¿Se comprende el ejemplo que les acabo de dar? Entonces, esa tabla que va a generarme por día, luego por semana, luego por quincena y luego por mes, a mí me va a servir mucho el filtrado. ¿Por qué? Puedo filtrar por vendedor. Puedo filtrar por fecha y vendedor. Puedo filtrar por la tienda. Puedo filtrar por vendedor y fecha o vendedor y cobro. O sea, el monto que cobró, ¿sí? O sea, hay muchas formas en las que yo puedo jugar el filtrado. Yo sé que ahorita quizás ustedes se podrán, se estarán pensando y cómo, cómo va a ser eso. Quien nunca ha hecho filtros puede estar en la nube ahorita esperando, ¿verdad? Quienes ya lo han hecho o lo han intentado o han trabajado ya con esto, entonces me podrán entender. ¿Correcto? Bueno, pero Edwin, ¿podría ser por compra de un cliente si en el registro yo llevar el control del vendedor, del, del comprador, o sea, del cliente, ¿verdad? O sea, ya vamos a ver, lo voy a, este, este ejemplo me recuerdan para verlo en la demostración, ¿sí? Vamos a hacer uno así porque yo traigo una, una minibase de datos con la que vamos a trabajar hoy para la demostración. Y ya tengo también una minibase de datos con la que ustedes van a trabajar para el ejercicio de la sesión 11. Entonces, esa sería como un, como una demostración secundaria, ¿verdad? Entonces, por eso. Seguimos. Entonces, después de haber cumplido todo eso, ahora vamos a cómo crear el filtro. Miren, me voy a tardar más en explicar lo que era un filtro que cómo crearlo, ¿sí? Pero es importante que lo sepamos. Para crear un filtro necesitamos tener la tabla que cumpla con esos requisitos que ya medio les expliqué. Entonces, nos vamos a ir a la ficha datos y en el grupo ordenar y filtrar, encontraremos un ícono. Que sería este, miren. Es como un embudo, ¿sí? Es como un embudo. Es como un embudo. Entonces, lo pulsamos y para poder hacerle y aplicarle, mejor dicho, el filtro a la tabla, debemos de estar dentro del rango de la tabla. O sea, haber dado un clic por acá o en cualquier celda dentro, ya aquí afuera, fíjense bien, ya dando un clic fuera en este lado, en este, en esta zona, no me sirve, no me activa el filtro. ¿Por qué? Porque no reconoce Excel que esté dentro de un rango de valores, ¿sí? Se comprendió esta parte, que para poderle aplicar un filtro, ¿sí? Debemos de estar dentro del área, ¿sí? Dentro del área de nuestra tabla, ¿sí? Veamos, dice, al pulsar el botón filtro, fíjense bien, se colocarán flechas en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de columna de nuestros datos. O sea, por eso es que es importante que haya títulos en las columnas. Entonces, el comando filtro también podrás seleccionarlo desde la ficha inicio en modificar. Hay un comando que se llama ordenar y filtrar y ahí está filtro también. También hay una combinación de teclas, ya la vamos a ver en la demostración. Y como les digo, otra manera de crear filtro es transformar nuestros datos en una tabla de Excel. Bien, fíjense bien, a este recurso que les acabo de mencionar, le vamos a llamar, bueno, yo le he llamado así, técnicamente, tabla inteligente. Ojo, no es tabla dinámica. Quiero aclarar, este es un término que yo, como tutor, le doy a este tipo de tablas dentro de Excel. Está la tabla que ustedes conocen, que lleva bordes, así como la que estamos viendo al fondo de esta, de este texto, de esta pantallita. Esa es una tabla, pero es un rango de valores. Sí, ahora bien, cuando convertimos ese rango de valores y le damos crear tabla, entonces la tabla se convierte en una tabla inteligente y además de ser tabla inteligente, le agrega los botones de filtro. Sí, entonces eso va a insertar filtros automáticamente de forma especial. Y qué son esos filtros? Miren, acá están, miren, son estos botoncitos que usted ve acá. Sí, vean. Esos botoncitos son los filtros. Cada uno de ellos tiene comandos que se van a ejecutar en esa columna. O sea, si yo configuro el botón. Si yo configuro este botón que estoy seleccionando ahorita. Solamente a esa columna se le van a aplicar los diferentes formatos de filtro. Sí, solamente esa columna. Nada más. Si voy a la otra, la de vendedor, solamente a ella. Entonces hay momentos en donde la información se puede filtrar por más de dos columnas. Sí, entonces es donde les decía que se transforma en una, en un filtro compuesto. Sí, estamos. Preguntas hasta el momento. No hay ninguna pregunta en este momento. Veamos. Profe. Diga. Este es el, el tipo de botones que se utiliza para ordenar, por ejemplo, una tabla de clientes. Para ordenar dos en orden alfabético. No. Ese es totalmente distinto. Si ustedes, si ustedes se fijan, acá, acá estamos dentro de la ficha datos. Sí. Aquí en datos está ordenar y filtrar, que es todo este grupo. Vea que ordenar. O sea, esta parte de acá es diferente, miren. Esta es diferente de esta que estoy marcando ahorita. Ordenar es una cosa y filtrar es otra. Ah, ok. Ok, muy bien. Muy buena pregunta, porque al cualquiera se podría confundir y decir, ah, es que filtro es para ordenar. No, no, no. Ajá, porque yo, yo agarré una de las, de las tablas anteriores, de las que presentamos la primera semana, y la seleccioné y le agregué el filtro. Y en uno de esos, y entonces está el nombre, me aparece en el botoncito, ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, por color. Y, y ahí fue donde se me generó como la confusión. Vaya, sí podemos dentro del filtro hacer un ordenamiento, pero ordenar de la A a la Z y de la Z a la A es otro método. Pero filtro involucra un método parecido al de ordenamiento, pero es dentro de los filtros. Ah, ok. Ok. Gracias. Bueno, entonces, seguimos por acá con, ya vimos cómo crearlo, entonces vamos a ver cómo se usan los filtros rápidamente, ¿sí? ¿Cómo se usan? Bueno, para filtrar la información, como les digo, debemos elegir una columna y hacer clic en la flecha del filtro. Que corresponde a la columna que queremos filtrar. Cuando nosotros le damos clic, nos va a mostrar una serie de opciones que son solamente para esa columna. ¿Sí? Todos esos filtros que van a aparecer ahí serán para esa columna. Veamos la imagen. Acá está lo que la compañera mencionaba, ¿Ven? Sí. Acá está lo que la compañera mencionaba. Tenemos por acá que cuando le damos clic al botón, se nos despliega todo esto, miren. ¿Sí? Ordenar de la A a la Z y de la Z a la A o por color, si es que tiene color. También ahí está para crear el filtro. Ah, yo creo que fue el de vendedor. Perdón. Me equivoqué. Creo que el filtro fue vendedor. Sí, vendedor. Entonces, todo esto le compete a la columna vendedor, no a otra columna. Mire, a esta, ¿Ven? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, cuando ustedes abren el filtro por primera vez, es, todo esto está checado. O sea, cada uno tiene un chequecito. ¿Por qué? Porque se muestran los datos de todos los vendedores. ¿Sí? Pero, en este caso y en este momento, se está haciendo un filtro para ver las ventas de Hugo. ¿Sí? Estamos. Entonces, ¿Ahí qué se está haciendo? Se está filtrando. Un filtrado simple. ¿Por qué? Porque solo estoy filtrando por vendedor. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Se comprende? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, esto. En esto es lo que nosotros nos vamos a avanzar. Y cada uno de ellos va a presentar similar. Ah, hay un detalle. Cuando hay, hay en números correlativos y fechas y montos que no son iguales. Por ejemplo, estas cantidades. Aquí va a haber un ítem por cada uno de estos. O sea, si hay mil ítems acá diferentes. Dentro de la selección va a haber mil ítems también. ¿Sí? Ojo, es un dato curioso. Además de eso, una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos visualizar en pantalla. Así como lo estábamos viendo hace un momento que se quería filtrar por vendedor. También podemos seleccionar la opción seleccionar todo para marcar o desmarcar todos los elementos de la lista y poder ir seleccionando los que necesitamos que se vayan mostrando. ¿Sí? Y eso sería todo por parte de la teoría. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Ninguna? Muy bien, vamos entonces con la demostración. Quiero que me pongan mucha atención a la demostración porque después les voy a enviar el archivo de la demostración y el archivo. Y en el mismo archivo va a ir el ejercicio 11. ¿Ok? Así que cambiamos la metodología. Ahora no van a ir haciendo conmigo, sino que primero van a poner atención porque se empieza a poner buena la cosa. Estas dos semanas se empieza a poner buena. ¿Ok? Entonces, les empezamos con mi libro de Excel. ¿Me confirman si ven mi pantalla de Excel, por favor? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, muy bien. ¿Quién me podría comentar qué tipo de, o mejor dicho, qué información presentamos en esta tabla? Veamos. ¿De qué creen que se trate, mejor dicho? ¿Nómina de alumnos o de padres de familia? De kinder. Nómina de alumnos para entrega de cuadernos, lapiceros, perdón, de material educativo, zapatos, o sea, ahí va todo, ¿verdad? Por acá están los niños, están los nombres, apellidos, el sexo, parvular y el grado, perdón, el nivel, la sección, el turno y un padre o quien es la persona responsable en este caso. Si es un padre, una madre, un tío, una tía, etcétera. Entonces, contamos con la siguiente base, ¿verdad? También podría ser entrega de notas, ¿verdad? Muy bien. Tenemos en este momento 306 estudiantes. Miren, por acá lo pueden ver, miren, por si no lo sabían, por acá podemos contar el número de estudiantes que tenemos, ¿sí? Entonces, sí tenemos una bonita cantidad para estar jugando, ¿ok? Así que, liste ahí el, ¿cómo se llama? Los apuntes para que empecemos. Como les digo, me voy a tardar más en explicarles lo que es un filtro que hacer una demostración. La verdad que este tema me gusta bastante porque es de los más sencillos y de donde se puede practicar mucho, pero mucho, ¿sí? Yo les voy a dar estas dos bases de datos para que ustedes con ellas hagan y deshagan. Pero, ojo que en el ejercicio 11 ya están las directrices. No, no me acuerdo si ya las puse. Bueno, si no las he puesto, en el momento determinado se las doy. ¿Sí? Entonces, veamos. El primer procedimiento, hay varios pasos para poder crear filtros, ¿sí? El primero es a través de la ficha inicio. O sea, aquí mismo, miren. Aquí tenemos la opción de buscar y seleccionar en edición, miren. Y al darle clic, se despliega esta lista. Ok. Y note, ah, perdón, está a la parte. No es buscar y seleccionar. Es que ese es otro tema. Perdón. Ordenar y filtrar, perdón. Sí. Y aquí vemos la opción de filtro, miren. Ok. Vean dónde estoy yo en este momento. Estoy dentro de una celda de la tabla. Entonces, le doy aquí y filtro, miren. ¿Y cuál fue la diferencia de la, de lo anterior a lo que estamos viendo ahorita? ¿Cuál es la diferencia? Que no tuvo que seleccionar toda la tabla. Eso es una cosa, ¿verdad? No necesito seleccionar la tabla completa. Con que esté dentro del rango de, de una celda que esté dentro de la, del rango de valores que se necesita filtrar en más que suficiente. ¿Sí? Muy bien. Y tampoco se fue a la ficha de datos. Correcto. Lo hice en inicio. Miren. Voy a darle control Z. Esa es la primera forma. La segunda forma es en datos. Miren. Vamos a ir. Y en datos, en ordenar y filtrar también está el botón de filtro. Miren. Estoy aquí y le doy filtro. Miren. O sea, no hay, no es ningún cambio estrepitoso, como podríamos decirlo. Decirlo, ¿verdad? No hay un cambio estrepitoso ahí. Solamente se le agregan esos botones. ¿Qué pasa si lo hago fuera? Miren, aquí le doy clic y le doy filtro y me dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado y dice, seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Miren, o sea, que es un error, ¿verdad? Entonces, regreso a la tabla y está la combinación de teclas que les mencioné. Bueno, la tercera forma es a través del mouse. Miren. Clic derecho. Filtrar. Y aquí, pues, nos da una opción de filtrado de una sola vez. Entonces, yo le puedo dar aquí filtrar, pero regreso aquí y le doy eliminar filtro por primer apellido y ya me deja filtrado. También se puede con el mouse. Miren. Sí. Le voy a dar control Z. Y la última forma, hay cuatro formas, es con el teclado. Control, Shift, L. Mira. Apúntelo. Veamos. Control, Shift y L. L de luna. Preguntas hasta acá. ¿Se comprende cómo se le va a aplicar a una tabla el filtro? Una pregunta, Tichel. Diga. ¿Para qué en sí se ocupa el filtro? ¿Qué beneficio tenemos del filtro más bien? Muy bien. Lo he venido explicando, ¿verdad? Desde que comenzamos. Y es que podemos segmentar, crear minigrupos o grupos. Con información que yo necesito ver. ¿Sí? Vaya, le voy a poner un ejemplo. Imagínese que en este momento me dicen. Carlos, necesito filtrar esta base de datos. Porque necesito. Óigalo bien. Necesito. El grupo de parvularia 5. Y entonces, si yo vengo y tengo desordenada esta base de datos. Y me va a llevar un tiempo en realizarla. Como no tiene idea. Miren. Voy a bajar. Ven aquí donde dice parvularia 5. Sí, miren. Ahí dice 6. Parvularia 6. Primer grado. Miren. Luego está cuarto grado. Se saltó de primero a cuarto grado. Y ahí está. Miren. Entonces. Podrían estar desordenadas. Ahorita aquí están ordenadas. Entonces. El filtro me puede ayudar a segmentar. A crear un segmento dentro de la tabla. Veamos acá. Ah, ok. El filtro de grado. Ok. Y solamente quiero a parvularia 4. 5. Miren. Entonces. ¿Qué hago? Para filtrar. Quito aquí donde dice cuarto grado. Parvularia 6. Y primer grado. Miren. ¿Y qué hago ahora? Aceptar. En este momento no se vio un cambio. O no. O sí. Perdón. O sí se vio algún cambio. No se vio algún cambio. Pero ¿cuántos estudiantes dijimos que teníamos al comienzo? Más de 300. Pero si yo selecciono aquí. Aquí solo tengo 65. 306. 306. 306 alumnos. Y ahora ¿cuántos tengo en el filtro? Miren. 65. Entonces ¿cuántos alumnos tengo de parvularia 5? 65. Ok. Sí. ¿Cuántos alumnos tengo en el filtro? Veamos en el turno. Y veamos que tenemos matutino y vespertino. Ah. Mire. Se me había olvidado que quiero. Los de parvularia. Pero los vespertinos. ¿Cuántos estudiantes son? Entonces. Me vengo a turno. Miren. Y le quito matutino. Y le doy a aceptar. Miren. ¿Ven? Y ya hay dos filtros. El filtro grado. Y el filtro turno. ¿Cuántos estudiantes hay ahora? Eran 65. Hoy hay. Hoy hay. 32. ¿Se fijaron? Sí. ¿Preguntas? Entonces ahora se va comprendiendo. Una pregunta, profe. Sobre. Ya hay dos filtros ahí. Supongamos. Una celebración. Vea. De que. Donde dicen. Vamos a celebrar. Que es el día de la madre. Para hacer un conteo de cuántas mamás tenemos. También se puede. Ya. Un tercer filtro. ¿Verdad? Sí. Claro que sí podemos. Vamos por parientes. Hemos convocado al titular. Perdón. O es tutelar. Al tutelar. Sí. A la persona que es encargado del estudiante. Entonces vamos a ver cuántas mamás tenemos. Pero aquí sucede algo. Tenemos que incorporar a las abuelitas también. ¿Sí? Entonces abuelita y madre. Y filtramos. Mira. Entonces cuántos estudiantes tenemos ahora. Que tienen. Que tienen como encargada a su mamá. 22. Y ya tenemos. Tres filtros. Mira. Grado. Turno. Y parientes. Parientes. Creo que le puse. Es parientes. Oh. Sí. Parientes. Permítame. Sí. No. Si dice parentesco. No. Parientes. Parientes. Decía. Perdón. Ah. Ok. Entonces ahora ya tenemos filtrada la tabla. Y ya podemos saber. Ah. Edgar Fernando va a traer a su abuelita. Y Ángela Belén va a traer a su mamá. Y así. Podemos ir haciendo detalles. Ah. Pero bueno. Aquí solamente ya quedó la sección B. Miren. En el filtro. ¿Cómo eliminamos un filtro? Aplicado a una columna. Miren. Sencillo. Vamos al filtro. El botón. Le damos un clic. Y aquí dice. Borrar filtro de parientes. O. Le damos aquí. Seleccionar todo. Miren. Ve. Y se le dice. Vean que el ícono de flechita. Regresa. Y el ícono. Cuando tiene una tabla. Una columna. Tiene un filtro. Vean. El ícono es diferente. Sí. Se logra ver la diferencia ahí. Sí. Ok. ¿Preguntas? Ninguna. Todo claro. Ok. Muy bien. Bueno. Ahí les voy a dejar esta para que ustedes practiquen. Voy a crear una ficha. Sí. Nueva. Una hoja nueva. Perdón. Y vamos a crear lo que les mencioné hace un momento. Digamos que tenemos. Tienda. ¿Verdad? Fecha. Vendedor. Le vamos a. No. Al cliente no. Solamente venta. ¿Sí? Entonces digamos que en el día. Yo tengo una. Cinco. Dos tiendas ahorita. Tienda uno. Tienda dos. ¿Verdad? Y así. ¿Sí? Cada vez que se registra. Una venta en el sistema. Me aparece a mí. Quién. Es el que hizo la venta. ¿Sí? Ok. Esto lo puede ver el. El empleado. Vamos a poner la fecha de hoy. Hoy es. Quince. ¿Verdad? Quince del dos. Del dos mil veintitrés. Ok. Ok. ¿Sí? Y tenemos. Como les digo. Podemos decir que tenemos. Dos vendedores en cada. En cada tienda. ¿Sí? Tenemos a. David. A Luis. María. Y. Pablo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok. María. David. Luis. Ok. Y aquí están las ventas. Digamos que David hizo una venta de 120. Luis hizo una de 80. María hizo una de 99. David una de 67. Voy a poner algunos montos por acá. Imagínense que estas fueron las. Las ventas. Que se dieron en este día. ¿Sí? Entonces yo tengo. Esta tabla. Ok. Vamos a darle. Le voy a. La voy a seleccionar. Para convertirla. En una tabla. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero. ¿Verdad? Insertar. Tabla. Mira. Le digo que tiene encabezado. Y le vamos a decir que sí. Y ahí tengo la tabla. Y vean que ya me le da un nombre. ¿Sí? ¿Se recuerdan del administrador de nombres? Todo esto se llama tabla uno. ¿No? Miren. ¿Sí? Entonces miren la bondad de la. De. De. De haber insertado la tabla. Me da los filtros. Ahora bien. Vamos a pasar esto a contabilidad. ¿Sí? Voy a. Vamos a pasar a contabilidad. Y en una simple tabla. Miren. Vamos a filtrar la tabla. La tienda uno. ¿Sí? Las ventas que se hicieron. Y por el vendedor. Eh. Uy. Permítanme. Aquí tenemos un Davida. Me equivoqué. Le puse nada más. ¿Sí? Y vamos a. A seleccionar. A María. Y a Pablo. Miren. ¿Sí? Y este es el total. De ventas que ellos hicieron. ¿Sí? Pero filtré por tienda y por vendedor. ¿Sí? Solo las ventas. De la tienda uno. De María y Pablo. ¿Sí? Es un filtro. Miren. ¿Sí? Inclusive. Voy a eliminar los filtros ahorita. Y con esta tabla inteligente. Como les digo. Se pueden hacer unas cosas. Que crean. Le voy a dar clic a la tabla. Y me voy a ir a su. A su diseño de tabla. Miren. Acá. Y le voy a agregar. Fila de totales. Miren. Y aquí me agregó el total. Miren. Ya se fijaron. ¿Sí? Cuando me agregue esa fila de total. Van a ver lo que voy a hacer ahora. Ahora sí. Se me va a ser mucho más fácil saber. Cuánto vendimos por. Por el vendedor. Digamos que ahorita quiero filtrar por vendedor. Quito. Y voy a filtrar por David. Miren. David vendió. Solo hoy. Cuatrocientos tres dólares. Ah. Pero quiero ver también el de Luis. Miren. Luis vendió. Trescientos noventa y cinco. María. Vendió. Cuatrocientos ochenta y cinco. Y Pablo. Vendió. Trescientos sesenta y uno. Miren. Y con esta. Con esta columna. Por eso les digo que es bonito trabajar con esta tabla. Inteligente. ¿Sí? Ahora imagínense. Voy a quitar otra vez el filtro acá. Le voy a dejar todo. Y voy a marcar solo los de la tienda uno. Y la tienda uno en total vendió novecientos cincuenta y un dólares. Mientras que la tienda dos vendió seiscientos sesenta y tres. ¿Sí? Se pueden. Se puede ir viendo ya por qué o cuál es la. La bondad de trabajar con filtros. ¿Sí? Sí, profesor. Una pregunta. Diga. Cuando se presentan, digamos, reportes diarios. Nosotros, por ejemplo, en mi trabajo, ¿verdad? Nosotros nos muestran métricas mensuales. Hacemos como una. O sea, nos presentan nuestras métricas de asistencia, de calidad, de encuestas. Por ejemplo, lo sacan en los promedios mensuales, ¿verdad? Entonces, puedo, me imagino que lo hacen por cada vendedor en este caso, ¿verdad? Entonces, este, digamos, vea, solo necesitar. Ahorita ese es el de la tienda número dos. Puedo solo copiarlo y pegarlo para un, imprimirlo en un reporte. Y luego por vendedor lo hago solo para fulano de tal. Y así. Sí, claro que sí. Aquí el, aquí el detalle, permítame, aquí el detalle es cuando usted hace una copia, fíjese bien, por eso es que esto es algo más que todo flexible, ¿sí? Es como una tabla dinámica, déjámoslo así, pero ya en este, en este caso. Por ejemplo, si quieres filtrar por tienda, entonces imprimimos este, ¿sí? Lo imprimimos, control P, y ahí va, mire, todos son dos, ¿verdad? Luego volvemos a hacer otro filtrado para la otra tienda. Y le damos control P para imprimir, ¿verdad? Perfecto. Por eso, por eso se convierte en una tabla inteligente con bastante. O sea, usted puede hacer el filtrado, imprime, y luego hace otro filtrado y así. Y la tabla siempre va a mantener sus mismos valores. Perfecto, gracias, profesor. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Verdad? Miren que acá, como les digo, nosotros podemos, ¿verdad? Ir haciendo los filtros. Por ahí les dejo para que sigan traveseando. Lo que sí les voy a dar ahora lo que es la tarea, miren. En la tarea tenemos fechas, vendedores, zona, cantidad y total. ¿Sí? Este total que está acá es dinero. Sí, es dinero, miren. Lo vamos a pasar a contabilidad. Y son 16,440 ventas que se hicieron, miren. No son poquitas, señores. Son 16,440 ventas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, yo les voy a dar este libro y ustedes van a hacer esto. Miren, indicaciones. Las voy a poner aquí ahorita porque me recuerdo que lo hice con las indicaciones, pero creo que no se grabaron. La primera es filtrar por vendedor 1 y vendedor 2 y obtener el total de venta, ¿sí? Eso es lo primero. Luego, filtrar por zona oriente, ¿sí? Y se quiere y obtener el total de venta, ¿sí? Eso ha sido lo que les voy a pedir. Y, por último, filtrar por zona, centro y occidente y obtener el promedio. Ah, no, no creo que esto no lo haga poder. Ah, ¿cómo no? Bueno, el promedio de cantidad y el total de venta, ¿sí? Esas tres cositas vamos a hacer, ¿verdad? Lo que le sugiero que haga para esta tarea es que tome captura. Haga el primero, le toma captura y abajo de la tabla o a un lado de esto le pone uno y la captura. Luego hace el segundo, toma la captura y así lo va agregando, ¿estamos? Para que pueda verse mejor, ¿sí? Tomar captura, ¿sí? O apuntar datos, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio que les voy a proporcionar. Como les digo, ¿tiene cuántos ítems? Les dije, 16,440, ¿ok? Así es que van a obtener una buena cantidad de valores ahí. Así que, ojo con eso. Si entendieron bastante lo de crear, insertar tabla acá como inteligente y les sale más fácil, háganlo así. Si no, háganlo solamente usando filtros, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Con el total de venta me perdí, profe, si lo molesto con eso. Bueno, el total de venta va a ser que cuando hayan hecho el filtrado, por ejemplo, de vendedor uno y vendedor dos, ustedes seleccionan el total de celdas que tenga ese filtrado y obtienen la suma. Eso sería el total de venta. Vaya, perfecto. Y aquí donde dice obtener el promedio de cantidad sería lo mismo. Después de que hayan dado el filtrado, seleccionan las celdas que contienen el filtro de cantidad y sacan una fórmula de promedio. ¿Sí? Una fórmula, perdón, una función de promedio. Y esa, una pregunta, ¿y eso el promedio y el total de venta va a ir en otra columna o solo se va a hacer así para el momento? No, no, no. Como les digo, tomen la captura y hacen el apunte de datos si no se logra ver en la captura. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en filtrar vendedor uno y vendedor dos y obtener el total de ventas, sería filtrar por vendedor uno y vendedor dos y las celdas que estén aquí, que aparezcan ahí, seleccionarlas y ver cuánto suman y lo escriben. Y si quieren le toman captura. ¿Ok? Para eso está la tecla print screen de su teclado, para que ustedes puedan tomarle captura a la, a la, ¿cómo se llama? A la pantalla. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, como les menciono, más tardecito yo les voy a hacer llegar lo que es esto del día de hoy. También, solamente recordarles, ¿verdad? Que hay que abrir la aplicación de Excel y crear un libro que se llame Semana 3. Recordar que cada ejercicio de, de la clase debe de llevar un nombre. En este caso, este, el, el, el del día de hoy se va a llamar ejercicio 11. Recuerden que al final de la semana ustedes van a tener que subir eso al dry con el nombre Semana 3. Y no se olviden también de que para cada clase, o en cada clase, perdón, hay tres, en cada semana hay tres quiz que hay que hacer, ¿verdad? Y hasta la otra semana, hasta la última semana vamos a tener el examen de fin de curso, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces. ¿Cómo le hizo para aplicar la tabla dinámica? No, no es tabla dinámica. No, ¿cómo era? ¿La inteligente? ¿Cómo es? Es, le vamos a dar, lo voy a hacer acá. Seleccionamos aquí, nos vamos a insertar, y aquí está tabla. Miren, le damos un clic, le damos, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, entonces le vamos a aceptar, y la convierte directamente ya como una tabla inteligente y con filtros, miren. Sí. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, no sin antes recordarles, ¿verdad? Que debemos ingresar a la plataforma, debemos revisar los videos que están allá en el material de apoyo. Ojo, ahí están los temas de esta clase para que ustedes puedan ponerse, irse poniendo al día, ¿verdad? Y hay ejercicios también, ¿verdad? Este ejercicio de hoy es gracias a ese material de apoyo que tenemos ahí, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecerles por su participación. Voy a tomar la captura de la pantalla, ¿verdad? Así que activen su cámara, por favor. Activen su cámara. ¿Listos? Tres, tres, dos, uno, y ahí vamos. Muy bien, chicos, así que eso ha sido todo por hoy. Les deseo una feliz noche y nos veríamos el día de mañana para ver el siguiente tema, ¿ok? Así que bendiciones y feliz noche para todos. Éxitos. Feliz noche. Feliz noche. Noche, gracias.